El malagueño está en su mejor momento. Tiene una relación con Marta Riesco que lo tiene en las nubes y comparte un vínculo muy especial con sus tres hijos. Y ahora, al parecer, Antonio David pudo juntar ambos mundos y, finalmente, puede disfrutar de su presente al máximo. Flores comparte el cumpleaños de su hijo con sus seguidores y confiesa que David es lo mejor que le ha pasado en la vida. Ojalá en el mundo hubiese más personas como tú. Gracias por demostrarme tu amor cada día. Nunca te soltaré de la mano. Feliz día, hijo mío, escribió Antonio David sobre una imagen de ambos muy abrazados.